Definición de hombre según la ciencia. Hombre, ser vivo, que tiene capacidad de razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista zoológico, es un animal mamífero de orden de los primates, suborden de los antropoides, género homo y especie homo sapiens. Pero, ¿realmente qué es ser hombre? Manes, el podcast. Durante los próximos minutos, cuatro hombres revelarán los secretos más bien guardados de esta raza humana, que tiene mucho que contar. ¿Pero quiénes son estos manes? Juan Pablo Llano El Gato Arce El Gato Arce Kiko Ávila Kiko Ávila Y José Miguel Sánchez José Miguel Sánchez Todo lo que nosotras queremos saber de los hombres está aquí. Ellos son Manes, el podcast. El podcast. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo van? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué rico volver a estar aquí grabando. Nueva edición de nuestro podcast. Manes, saludándolos como cada ocho días, viernes en la noche. Pero en cualquier momento usted puede entrar a nuestra plataforma y disfrutar de cada uno de los episodios. Episodio número ocho, muchachos. Muy bien. Sí, señores. Sí, señores. Bueno, Kiko, Gato, ¿cómo van? Gatico siempre hidratándose, como debe ser. Marchadito, hombre. Muy bien. Aquí conectado con Manes. Hidratación. Bacanísimo. Esta semana ha sido brutal. Buena semana, buena semana. Semana bien movida, ¿no? Muy rico, muy bien. Como de todo. Nos ha ido súper bien. La semana ha sido buenísima, de las mejores que he tenido. Yo estuve en Medellín rodando una película. Regresé, derecho de rodar película aquí a sentarme con Manes. La idea es que esté saliendo para marzo del año entrante. Y miren, es bien interesante este proyecto porque es un proyecto muy cripto. Ya. De hecho, la idea es que nuestra película salga, es en el universo, en el blockchain. No ni siquiera para cines inmediatamente, sino que salga a Metaverso y sea todo blockchain. Uy, eso no lo había dicho. Bárbaro. Aquí, primicia. Muy bien, muy bien. ¡Aplauso para eso! Muy bien, muy bien. Qué bacano. Pero vi que trabajaste hasta muy tarde, ¿no? Te vi como mejor choteíste durísimo. ¿Cuántas horas de grabación? Porque vi que eran las 3 de la mañana y tú publicando cosas. Yo hice horas en promedio 12, 14 horas en promedio de rodaje. ¿Fuerte el rodaje? Fuerte el rodaje. Estuvo fuerte el rodaje. Porque es que yo fui específicamente a hacer una campaña en Medellín y a grabar la película. Entonces había que aprovechar los días al máximo. Y hay un problema en Medellín en este momento. Es que está lloviendo demasiado, hermano. También los de Cali me están diciendo que está lloviendo mucho. Está lloviendo mucho en Colombia. Y salió una noticia que dice que va a llover mucho más en el 2023. Wow. Así que a preparar las lanchas, a preparar los chalecos de salve a vidas. No, mentiras. El mensaje real es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado donde están ubicando sus casas. Hay que tener cuidado a exigirle también a los gobiernos locales que tengan unos planes de prevención reales. Y limpiar los desagües, por ejemplo, para que no haya inundaciones. Bueno, ¿y cómo notaste a Medellín en cuestión de tráfico y de todo? ¿Vos sos de Medellín? Yo soy de Medellín y yo no tengo pelos en la lengua. La cosa va de mal en peor. Definitivamente una mala administración puede acabar con cualquier ciudad. ¡Uy! Lo dije Juan Pablo Llano y lo digo porque yo también estuve en Medellín. Yo lo digo de verdad. Bravo, alza la vaina. De verdad, de verdad. Yo estaba acostumbrado a irme de mi ciudad y volver, regresar. Yo me fui hace mucho tiempo y cada que regresaba veía progreso, veía que las cosas estaban mejorando. Pero me quedé impresionado esta vez, de verdad. Hay un deterioro de la ciudad muy notable, muy notable. Parece que mi ciudad Cali también está bastante caída. Bueno, no, aprovechemos, soltémonos un poquitico. ¿Cómo está Cali? No, me dicen, yo cuando hablo con ellos me dicen que también está muy golpeada, está, no avanza, no avanza estructuralmente, no tiene algo que llame la atención como antes. Aunque recuerden que se acerca la Feria de Cali, se acerca la Feria de Cali y se le olvida. Ah, sí, claro, es que para eso se alimentaron la Feria de Cali, la Feria de las Flores, el Festival de Verano. Para eso es que se invitan eso, pan y circo para el pueblo. Y nosotros hacemos parte del circo, señores, también. Así es, sí. Así es. Somos parte del circo. Y mire que Juanpa, Juanpa, mire que tiene razón. Yo trabajé de asesor cultural de cinco alcaldías del Valle. Cuando estábamos haciendo el plan de gobierno, el plan de desarrollo para que nos autorizaran el presupuesto, el alcalde decía, bueno, ¿qué hacemos, puente o feria? Así es. Decían todos los asesores, no haga puente, que no pasa nada donde no haga feria, nos linchan, nos linchan. Sí, señores, el pueblo necesita fiesta y ese es el problema, porque por ahí es por donde se nos meten. ¿Con qué vamos, niños? Señores, antes de arrancar, es importante que por favor nos sigan a través de Instagram, ahí estamos compartiendo contenido a lo largo de la semana, arroba manesmiami en Instagram. Muy pronto, muy pronto espero yo, que nuestro especialista en redes sociales le haga el linktree a nuestra cuenta. ¿Ah, lo se ha hecho todavía? Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se ha hecho el linktree. No sé qué pasa aquí. Esta semana, la verdad, la verdad es que he estado reocupado. La última semana pasada también. Les voy a contar por qué, porque yo tengo... Bueno, no, no, dije así, entremos de una vez en la materia. No, nosotros tenemos un proyecto alterno también, el Gato, Kiko y yo, un proyecto bien bonito donde... José los Domingos, José los Domingos aparece. Donde José Miguel nos ha quedado un venteque porque pronto pierde la inversión. ¿Cuál inversión? No sé, 80 mil dólares. No, es que 80 mil dólares. Y ese proyecto que tenemos no es ninguna pirámide, ni ningún multinivel, ni ninguna de esas páginas. Estamos ofreciendo el trabajo a las personas para que crezcan, para que progresen en este país. De acuerdo. Para que conozcan el mundo de los seguros y puedan proteger familias y además hacer una carrera muy bonita en la vida. Mucho dinero. Una carrera donde pueden ganar mucho dinero. Pero yo entro en enero. Yo quiero agregarle algo, Juan Pablo. Escarabra en enero. De verdad, yo que estoy en proyectos grandes, grandes a nivel mundial, es el proyecto... De pronto, no solo por la grandeza económica que va a generar para la gente, sino lo que hay humano aquí, es increíble. Por eso los invito a que los martes estén pendientes de la red del gato, que hace unas entrevistas de crecimiento impresionantes. Y los miércoles, se llama el show del gato el martes, ¿no? Y los miércoles de actitud, con Juan Pablo, ¡guau! No se alcanza a imaginar el grupo. Nos montamos en un proyecto que estamos tocando almas, que estamos tocando corazones. Bueno. Está creciendo poco a poco. Bueno, 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 enfoquémonos. Pero sí, bueno, enfoquémonos. Hoy vamos a hablar de redes sociales, hermanos. Redes sociales. Redes sociales. ¿Cómo nos están afectando la vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las redes sociales están de una u otra forma también acabando hogares? Están acabando la paz de las personas. Están acabando el sueño de las personas. Porque de verdad que cuando usted llega en la noche y se pone a revisar sus redes sociales, después no duerme bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las estadísticas? Están desfocando la realidad de las personas. Están generando depresiones. Además de alegrías, depresiones. Profundas. Bueno, pues nada menos miremos el mejor ejemplo. Vamos a verlos por completo a ellos mirando sus redes sociales. Mientras estamos en pleno programa, véalos. 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 ¿Están buscando datos? No, no, maluco, maluco, maluco. ¿Están buscando datos? Le voy a dar datos. Datos, datos, datos. El nombre de los datos. Lo que pasa es que también, le voy a hacer claro, el mayor expertise que tenía, que yo pensaba que tenía, porque hace ya digamos que lo estaba dejando a un lado, yo viajé por todo el mundo y asesoré a las compañías más grandes, siempre fue en desarrollo de plataformas digitales y redes sociales. Estrategias de redes sociales. Entonces, para mí el tema es muy lindo, es muy chévere, porque también asesoré gente que ganó mucho dinero por redes sociales. Hoy en día no se gana tanto, pero les puedo decir así por encimita que tuve un asesorado que se sacaba 100 mil dólares mensuales de Facebook, mensuales. El del video, aquel video, aquel famoso. Sí, sí, sí. Un video que se subió al famoso. 450 millones de reproducciones. Pero les cuento que si hoy en día hubiera un video que hiciera 450 millones de reproducciones, no alcanza ni al 8% de lo que generó ese video, porque eso fue en pandemia. Claro, es otro tema. Pero vea lo que escribió, por ejemplo, Ateo Manager. Ateo Manager, Nea, no se tome tan en serio las opiniones de las redes sociales. La mayoría vienen de gente que está cagando en ese momento. Es la realidad, Ateo es un parcero de Medellín. Un abrazo para el otro, Ateo. Pero además tiene una estrategia de redes sociales muy campeona. Ateo Manager, te da mi pana, está loco. Es un bacán, es un bacán. Pero tiene toda la razón. No te tomes tan en serio. Miren, estos días en Instagram coloqué, hazme una pregunta. Y automáticamente comenzaron a tirar las preguntas más personales que le puedan llegar a uno. O sea, no te hablan de fútbol, no te hablan de cuándo empezaste, cómo lograste tal cosa, sino ir y pal y... A mí por lo general, a mí empiezan unas preguntas hasta interesantes, hasta que llega el momento en el que me dicen, pon foto de tus pies. Sí, a mí también. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ahí bueno, empiezan a pasar... No, a mí cuando empezaron a preguntarme que si es verdad que ratón pequeño, cola grande, todas esas vainas, ahí ya llegué y dije, no, ya no más. Así pasa, así pasa. Hasta ahí hasta. Pero miren, hay una cosa que pasa con las redes sociales hoy en día, y hablando de la depresión que están generando las personas, es que todo el mundo se hace un ideal de vida que no es verdad, porque es que usted en las redes sociales no está publicando las 24 horas de su vida. La gente no publica la verdad total en las redes sociales, publica una verdad modificada. Finalmente, todos tenemos montados, todos en la vida, toda persona tiene montado un personaje, y muestra lo que quiere mostrar al resto de personas, y eso se potencializa a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque todos queremos mostrar, me incluyo, lo bonito, lo lindo. La gente no se muestra deprimida, es raro el que se muestra deprimido en las redes sociales. Es poco el que se muestra en pobreza, es poco el que se muestra en fracaso, es poco el que se muestra en frustración, es poco el que se muestra en esos momentos que son normales en los seres humanos. No, todo es ideal, todo es perfecto. Todo es perfecto, y no es así. Cuando usted va a ver, la gente empieza y entra en una comparación con esas personas a las que sigue, y dice, ¿por qué esta gente tiene todo eso y yo no lo tengo? ¿Qué vida tan bonita, tan ejemplar, tan maravillosa, tan linda, montada como de película, que es una red social, que muestra supuestamente la realidad? Ojo, no es una película, que es ficción, es una red social de una persona real, y tú estás completamente convencido de que esa persona vive en un mundo perfecto, y tu mundo no es perfecto. Inmediatamente entras en comparación, y eso genera una ¿qué? ¿Depresión? Y tengo el ejemplo más contundente y actual. Amaya Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh. La semana anterior subió una fotografía que, claro, para todos sus seguidores fue impactante, porque nadie se atrevería, de verdad, nadie se atrevería a subir una foto en ese estado, o sea, totalmente, yo diría, destruida en sí. ¿Por qué? Dijo, es que esta es la realidad, y se perdió durante varios días. Generó muchísima expectativa, como ¿qué? ¿Y qué está pasando? Está pasando por uno de los cuadros más complicados de salud mental, Amaya Montero, y ella dijo eso, mire, esta soy yo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? A subirse una foto donde estamos horribles, malucos, feos, deprimidos, y subirlo a las redes. Ahora, son muy pocos. Ella lo logró. Son pocos los que hacen desde el punto de vista real, desde la verdad. Hay otros que estratégicamente lo hacen para jalar seguidores, y para generar compasión, y para generar polémica, polémica, que eso también me parece horrible. Mira la foto que subió Shakira para poder lanzar su canción. Subió una foto muy triste, la gente le escribió a ella, uy, pero mi amor, te ves muy triste, te ves muy golpeada por lo que te hizo Piquet, todo este rollo. Dos días después, éxito. Una idea de reproducciones en la canción de ella. Pero, por ejemplo, Freddy Guarín, exjugador de Selección Colombia, subió una foto, subió, sí, una foto hablando de lo depresivo que estaba, y mucha gente empezó a escribirle, pues, que usted se gastó mucha plata, porque mejor no se muere. Entonces, uno tampoco se puede demostrar cómo es, porque la gente va a desear que te, o sea, la gente es feliz cuando ya te vea totalmente destruido. Le voy a contar, la envidia es muy grande, y hay países en los que eso es mayor que nosotros. El nuestro es uno de ellos. Tengo dos amigos muy famosos, millones de seguidores en redes, somos muy amigos, y esta semana uno de ellos me dijo algo que me lo había dicho el otro la semana pasada casualmente. Ambos tan famosos como Juan, tan pintas como Juan, y los dos me dijeron una cosa curiosa. Me dijeron, estoy mamado, mamado, remamado de las redes. Yo estoy mamado. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, mi sueño es que están con nosotros en un par de proyectos, y me dijeron, mi sueño es que esto que estamos haciendo, en dos años, me dé lo suficiente, y yo esté tan tranquilo como para cerrar mis redes sociales. Porque estoy mamado, estoy mamado, de que todo el mundo se siente juez, todo el mundo se siente dueño de mi vida, y todo el mundo opina, cuando yo no estoy haciendo nada. Y en este momentico, uno de esos amigos míos, hacer una polémica brutal, por un like. Por un like. Por un like. Bueno, veamos. Una polémica, y de verdad él me llamó, pero me llamó. Estresado, ¿no? Alarmado. Es que te digo una cosa, yo pienso igual, o sea, yo no veo la hora de olvidarme de las redes sociales, y publicar a lo que se me dé la gana. Suelo hacerlo, pero es que llega un momento en que se vuelve agobiante, y esta mañana, de verdad lo estaba hablando con mi esposa, y hablábamos de eso, decía, qué cansancio estaba ahí. Cómo hace la gente que de verdad vive única y exclusivamente en las redes sociales, para estar en función de esto permanentemente, es agotador. Créame, la gente juega a los influenciadores. Juanes también lo hizo, también hizo una pausa. Venimos con el primer dato. Me cansé. Es muy agotador. Venimos con el primer dato. Desde el 2018 hasta hoy, los suicidios han aumentado en un 3.000%. Es que es la verdadera pandemia, la depresión. Y ojo con esto, los divorcios, en un 5.000%. Nueve de cada diez parejas que se separan, se separan a los dos años, y atribuyen mucho eso a las redes sociales. Ahí está. A las redes sociales. Pero venga, antes de continuar, una cosa, vámonos un poco hacia atrás. ¿Cuándo las redes sociales tomaron tanta importancia? Yo recuerdo cuando la primer red social era Hi-Fi, fue una de las primeras, y los artistas fueron los que empezaron a utilizar Hi-Fi, en fin. MySpace también. Y MySpace. Y la otra era, bueno, había, previa a eso, también los chats. No, Messenger, pero también se consideraba también como un estilo de red social. ¿Cuál? Messenger. Messenger era como una red social. Messenger era como una red social. Pero nunca pensamos, o por lo menos en ese entonces, nunca pensamos que esto fuera a tomar tantísima fuerza, que fuera a tener un poder tan concentrado, y que además ha puesto y ha quitado presidentes, ha derrocado gobiernos, le ha hecho mucho daño. Sí, pero ahí me surge una inquietud. Gato. Hay personas que tienen, por ejemplo, una crisis de cualquier tipo, una quiebra, una separación, perdió un hijo, qué sé yo, qué sé yo. Y esta persona se muestra en las redes sociales superando el tema como exitosa, y los demás empiezan a decir, ay, pero es que yo no entiendo, pero ¿por qué no estás llevado al putas? Porque la gente está acostumbrada. Porque no estás destruido. El problema se tiene que destruir. Porque no estás, porque no estás asesinado, porque mi mato no te ha suicidado, porque no has matado a 20 personas. Entonces, es la vaina que uno llega y dice, van a voltear el podcast, no lo van a censurar. Porque siempre, porque siempre se está pensando en ver lo malo, en que la persona tiene que estar mal para poder llamar la atención. A la gente le, no entiendo, eso es el morbo. Ese es el morbo. El famoso morbo. El famoso morbo de ver al famoso, entre comillas. Yo puedo, yo puedo, yo puedo decir aquí un nombre, y ese nombre es muy poderoso. Puede que nos bloqueen, para que la gente sepa. Pero le puedo poner el... Bueno, yo, yo, yo no, esto no lo he contado nunca a nadie, ni a ustedes tres que son mis amigos, pero a mí, a mí, yo hice parte de una campaña presidencial en Colombia, una campaña presidencial en Aruba, cuatro campañas de gobernación, pero a mí me entrenó una persona del TIN, TIN, de acá, el presidente, voy a decir así, ya, dígalo, yo fui entrenado por alguien del TIN Obama, ya, y ahí, los presupuestos son 70%, son para el resto. Sí, claro, es que eso es lo que tiene invadido, es lo que la gente está recibiendo día a día. Miren, en el, cuando se habla de publicidad, atacar el día a día, el día a día del pueblo, es muy importante, en la parte, por ejemplo, de propaganda política. Así lo hacía el asesor de Hitler. Goebbels. Goebbels, no, no, sí. El ministro de la propaganda. ese era. Sí, 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 el número en este momento, bueno, yo soy muy malo para los nombres, pero bueno. Más que todo, nombres alemanes. Nombres alemanes. Pero este señor, este señor, lo que hacían en ese momento, por ejemplo, era tener, tenían parlantes en las, en toda la ciudad, y la radio estaba intervenida también, donde permanentemente estaban lanzando los mensajes de propaganda política. Total. Eso que, donde está bien día ubicado, son las redes sociales, a través de las redes sociales, empieza a infiltrar la forma de pensar de las personas. Sí. Es muy fácil de hacerlo, es muy fácil. Por eso es que los gobiernos invierten millones y millones de dólares en redes sociales. Hablando de Cali, mire eso. Y voy a esto, y voy a esto. El señor Zuckerberg acaba de comprar Twitter. Sí. Acaba de comprar, no Zuckerberg, Elon Musk. No, 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 fue el otro. Elon Musk. Lo va a tener que lo, fue el otro, fue el otro. Elon Musk. Elon Musk. Yo estoy perdido. Eso es mané, así es mané, así es mané. Estoy perdido con el hombre, esto lo tiene que editar, señor. Yo estoy perdido. Elon Musk. No voy a cagar. Marica, yo estoy perdido con los nombres hoy. Elon Musk está aprendiendo en Zuckerberg, porque lleva para allá con él. Yo creo que ese tinte, Juan de verdad, ese tinte pudo haber faltado algo, hermano. Me tiene afectado. Ese tinte hermano, yo no sé. Este loco acaba de comprar Twitter, acaba de comprar Twitter, y lo dice que lo hace en pro de la humanidad, porque se necesita un lugar donde haya libertad para hablar y expresar las cosas. Por eso compró Twitter. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué tiene detectado él, y que se ha dado cuenta que está pasando en Twitter, de cómo están manipulando la información a nivel mundial? Claro. Para subir gobiernos, para tumbar gobiernos, para tenernos como zombies. Borregos. Con respecto, como borregos respecto a la información que nos da. ¿Por qué él compró Twitter? ¿Y por qué está diciendo eso? O sea, cada red social, dentro de lo que se mueva, es un poder muy grande de información. Es un poder muy grande el que ejercen sobre nosotros para controlarnos, para manipularnos, definitivamente. Yo estoy convencido de eso. Pero voy a otro punto. O sea, yo aquí soy el que va a los extremos. Van a vencarnos, van a borrarnos. Yo aquí soy el que va a los extremos. Pero yo me hago la siguiente pregunta también. Si no sería por las redes sociales, esa cantidad de mujeres que ahora se empelotan, si que les toquen nada, pero se vuelven millonarias empelotándose, ¿qué harían? Ah, ese es otro tema. Serían pedadas. Ese es otro tema. A cantidad de... Nadie les toca un pezoncito, nadie les hace nada y se envilletan y todo el mundo queda feliz. En billetadas y entonces... ¿Cómo hacen? Claro, eso es un negocio. El porno actual. El nuevo porno. Only Fans. Esa red es brutal. A cantidad de mujeres que salieron de una crisis económica. Ahora Cristina Gaynor es una de ellas. Ahora Cristina factura muchísimo. Y miren esto. Nadie lo toca. Uy, sí. Ya aguanta un taponazo. Gato y yo somos de Cali. Only Fans se fortaleció en la pandemia. Gato y yo somos de Cali, Juan. Gato y yo somos de Cali y ayer, anteayer, acaban de sacar una noticia que la alcaldía de Cali... O sea, allá hay cualquier cantidad de fugas y lo que más están persiguiendo es un contrato que tiene la alcaldía de Cali con 20 influenciadores pagándoles 30 millones de pesos mensuales solo para que hablen bien. Claro, esas son las famosas bodegas. ¿Mensuales? Esas son las famosas bodegas, señores. Pero miren... Gato, usted no está ahí, ¿verdad, no? No. Vámonos bloque a bloque. Vámonos por bloque a bloque y que se nos va a ir el tiempo. ya llevamos 20 minutos de hablar. ¿Dónde lo viste? Para mí queda muy difícil hablar de algo que está mal. Mencionarlo bien por plata. No lo puedo hacer. Está bien. Eso no debe pasar, ¿sí o no? No le demos tanto garrote de todas maneras porque en lo particular yo vivo en las redes sociales. No, yo vivo en las redes sociales también. Yo también vivo en las redes sociales. Yo amo las redes sociales, pero yo digo es que las redes sociales tienen que ser bien manejadas y tiene que haber un manejo responsable. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales yo nunca publicito algo con lo que no estoy de acuerdo. Nunca voy a hablar de algo que no me parece bien. Yo creo que ahí viene el manejo ético. Hay que ser éticos. Pero venga, vamos paso a paso. En la pandemia hubo mucha gente que se quebró, pero hubo gente que se hizo millonaria de cuenta de las redes sociales. Hubo gente que no tenía nada que hacer, se metió a OnlyFans y logró encontrar un nicho y sea empelotándose o sea cocinando o sea mil cosas porque yo creo que OnlyFans fue como la evolución de las webcams. Hubo muchas que eran webcams, se salieron de ahí y montaron su OnlyFans y contaron y se les fue todo el público y ahora es paella solitos. Yo soy OnlyFans y facturó. Acaba de tocar el tema más importante de OnlyFans. OnlyFans lo perratearon, fue las mujeres porque OnlyFans fue una plataforma que se creó para contenido exclusivo de valor por suscripción. Que ahora que está haciendo Instagram va a ese punto. Sí, va por ellos. Pero ojo, con cuentas pequeñas, cuentas grandes no. No, no, no permite. Estamos castigados. A mí me llegó ya. Más de un millón no puede. A mí me tocó retirarme de OnlyFans porque ya empezaron, yo ponía pues en pandemia fotos desnudo y las mujeres empezaron a mandar plata pero también a enamorarse. Claro, qué problema gato. Yo lo que voy a decir. Por eso yo abrí fue en GordiFans. En GordiFans y me detone en GordiFans. Como a mí Instagram no me está dejando. Como a mí Instagram no me está dejando en las descripciones yo voy a abrir un OnlyFans. Yo voy a abrir un OnlyFans de pies. Es que tú estás desdornido. Unas uñas arregladas me voy a pintar pintándome las uñas. ¿Usted qué haría con estas uñas arregladas y te van a dar billete? Mira, yo que siempre he estado en el mundo de las voces hay un tipo de de youtubers que tienen un micrófono de alta gama como este micrófono y lo único que hacen es hablar suavemente y acompañar a la gente en las noches y llevarlos al sueño. Y hacen millones y eso lo arrancó por una mujer americana. Muy bonita ella aparecía muy bien en la cámara y empezaba a decirle hola mi amor ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Y la gente enloquecida con eso muy muy fuerte en Japón. Estamos en la época donde lo que más mata es la soledad. O sea, entre más redes sociales, entre más socializamos más solos estamos. La gente pasa horas enteras así, miren. Llega un restaurante, yo he hecho ese ejercicio, llegar a un restaurante, me siento con mi esposa y con mis hijos, nuestra orden es teléfono chao, se va, estamos disfrutando de la comida, estamos sentados en la mesa. La mesa es el lugar donde las familias construyen, donde hay comunicación entre padres e hijos, donde se cuentan las cosas, es un espacio sagrado, la mesa, señores. O sea, es la mesa donde nos unimos, donde nos miramos, donde disfrutamos la comida. Y la gente ha vuelto a la mesa un lugar para estar pegado de la vida de los demás. Y usted llega a un restaurante y se encuentra con familias enteras mirando el celular. Sí, es horrible. ¿Qué está pasando? Estamos muy mal. ¿Pero sabes por qué pasa eso, Juan? Ay, es que no sabíamos y mi hijo estaba en drogas. Ay, es que no sabíamos y Pepito Pérez se nos suicidó. Ay, es que no sabíamos Yo no sé si... Pero miremos eso. Un video que voy a tratar de encontrar pero que es impactante con respecto al cumpleaños de un niño que su papá pues reunía a la familia, ¿no? Y le encienden la torta y la torta se la encienden con estas nuevas chispitas. A nosotros nos daban esas bailitas tradicionales. Ahora es una... Una chispacita. Pues el niño nunca dejó de mirar su celular. En la mesa, mientras le estaban cantando el Happy Birthday, mientras le estaban encendiendo la torta y llegó en medio, la miró así y siguió viendo su celular. Yo creo que ya estamos a otro nivel. Ya esto es a otro... Pero les tengo un dato por qué pasa eso. Perdiendo el control. Las redes sociales ya existían, antes llamaban canales de televisión. Solo que ahí solamente teníamos emisores. No podríamos nosotros interactuar. y el contenido era de otras personas. ¿Por qué nosotros ahora nos mantenemos pegados al celular? Porque uno no podía cargar el televisor. Ahora uno carga el celular. Ahora uno no ve lo que le toca, sino lo que escoge. Entonces envicia más. Envicia más. Envicia más. Pero mira este dato, José Miguel, Juan Pagato y los oyentes. El celular está diseñado con algo que llama o le consideran técnicamente scroll. El scroll es el movimiento que tú haces con el dedo y maneja una luz. Los celulares todos emiten una luz blanca. Sí. Los expertos en PNL dicen que esa luz lo que hace es que te mantiene el cerebro activo. ¿Qué significa? Que si tú estás entre más pegado estés, el cerebro más está trabajando. Pero no en generar ideas, sino en generar atención. Y el scroll está diseñado. Tú haces así, 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 así y solo paras donde veas algo que te guste. Por eso, las estrategias de marketing digital, de redes sociales, de todas las empresas, hoy en día les llaman disruptivas. ¿Qué significa? Que tienen un gancho para que tú parezcas el scroll, el scroll, el scroll, y te quedes ahí. Y dicen que después de que tú te quedes tres segundos, ya te enganchaste hasta diez minutos. Y ahí en adelante te perdiste. O sea, es un tema neuronal, psicológico, analítico, estratégico. no es simplemente abrimos las redes sociales. Eso no es un juego, ahí no están jugando. No, no es un juego, no es un juego. Ahora quiero entrar en un punto, es el siguiente. Ahora, ahora estoy... Rápidamente, le recomiendo en Netflix el dilema de las redes sociales. Veanlo, y veanlo con sus hijos. Ya, veanlo. Vamos a hablar de algo que en lo que estoy directamente involucrado y es la gran diferencia en lo que es un influenciador y un legitimador. A mí me tocó que cuando empecé con todo este tema, yo soy publicista y siempre se hablaba de legitimadores de marca y luego terminé por cosas de la vida, de modelo y actor. Pero siempre uno de mis primeros intentos de tesis cuando me fui a graduar fue el modelo como marca y quería enfatizar en el legitimador de marca. Porque finalmente el modelo tarde o temprano va a tener que hablar de tu marca y se convierte y cuando tú escoges un modelo para tu marca tienes que ser muy sagaz y tienes que saber qué estás buscando. Si únicamente lo físico y callarle la jeta que no vaya a hablar o es una persona que tiene todo un maquete integral en el que esa persona puede estar en capacidad de hablar de tu marca que representa directamente tu marca. Mejor dicho, que hace parte del ADN de tu marca que tú se la puedes entregar perfectamente y es ahí cuando estamos hablando de los legitimadores. ¿Ustedes se acuerdan que es un legitimador de marca? Sí, sí, sí. El que valida. El que valida completamente. Y que se convierte también en un pedazo. Nosotros lo llamamos en redes sociales influyente. Bueno, y nosotros en el mundo de las voces lo llamamos el voiceover oficial de esa marca. Michael Jordan era un legitimador de marca. El señor David Bacon es un legitimador de marca. Personalidades de ese tamaño o una persona también común y corriente puede convertirse en un legitimador de marca por su actitud de vida, por su estilo de vida, porque va con ese ADN de la marca. Es una persona con la que tú tranquilamente le entregas tu marca y sabes que por donde se mueva la gente va a pensar en tu marca por lo que es esa persona. Ahora estamos llenos de influenciadores. Y ahora dicen, ahora como ellos saben que no influencian a nadie, porque el influenciador es el que come pizza gratis. Eso. Es lo horrible del asunto. El influyente es el que hace que la gente coma. ¿Saben cómo se autodenominan? Creadores de contenido. Porque saben que no influyen a nadie. Pero pone cuidado. Perdón, las marcas entonces lo que hacen es que hay una persona que lo único que hace es hacer un pasito frente a la cámara, un bailecito y entonces la marca le dice, ay, te voy a pagar este montón de plata para que tus seguidores vayan y me sigan. ¿Y eso qué le va a aportar a la marca? No, cero. Ah, cero. Cero, además porque, no sé, ¿qué le va a aportar? Aquellos que venimos de la radio, caso de Gato y mío, fue muy tenaz porque aquellos que hacíamos parte de la radio y que además también éramos voces de marca y éramos imágenes de muchas marcas dentro de la radio llega la parte digital y las marcas se dejaron deslumbrar de un poco de gente lo que tú dices, o sea, gente por ser una payasada dice, no, este es acá y eso en futuro le ha hecho mucho daño a las marcas. Le ha hecho mucho daño al mundo de la publicidad, le ha hecho mucho daño a la mercadera. Comenzaron a utilizar los famosos influenciadores que hacen reír que son... Buenísimos. Buenísimos. Eso no tiene nada malo. Buenísimos en esa onda, por favor, hay unos que son espectaculares y yo me los gozo. Pero yo no voy a comprar un carro porque uno de ellos me diga que tengo que comprar un carro. Es que ese entretenimiento del entretenimiento está muy diferente. O sea, uno de ellos me dice que compre la casa en este condominio, yo no voy a ir a comprar una casa porque uno de ellos... Porque él no va a vivir allí para hacerme reír todos los días. Es que ese es el tema. Uno busca, es un influyente, alguien de opinión. Con tu estilo de vida. Te voy a poner un ejemplo. Con tu estilo de vida. Con tu estilo de vida. Tú no compras un carro porque La Roca hace la película de Black Adam, sino por el estilo de vida que tenía La Roca. Tú ves a La Roca y es un tipo que tiene un estilo de vida. Tú no le compras los tenis con los que entrena La Roca porque haga Black Adam. No, Black Adam es una cosa, pero él logró ser una personalidad, un tipo que tiene un estilo de vida que es influyente, que de verdad marca cosas. Que tú dices, oh, es un ejemplo. No el simple chiste o lo que está pasando. O Eugenio Derbez, por ejemplo. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez es un tipo que es director, productor, actor, que tiene una familia bonita. Y voy a validar lo que dijo José Miguel. La revista Forbes, que me imagino que muchos saben qué es, sacó un artículo diciendo que las marcas entre el 2020 y el 2025, ojo con la cifra, van a tener pérdidas publicitarias y de marketing por un billón de dólares. ¿Por qué? Adivinen cómo se llama el artículo. Se lo recomiendo. La burbuja de los influenciadores. Porque dicen que les cuesta desde el 2020 hasta el 2025 las marcas van a gastar de 4 a 5 billones de dólares y no van a recuperar ni siquiera el 10% de los... Es que hay una cosa que yo... Ahí está. Cuando a mí me llama una marca y me dice mira, queremos un contrato contigo, queremos que... Como la vaina más extraña que te han pedido. No, no, no. No me gusta hablar de ese tipo de cosas. Ah, Gaber. No, no, no. Sí, pero mira, me llaman y me dicen mira, es que... Como le picante este podcast. Cuando a mí una marca me dice... Está muy técnico. Muy técnico. Cuando una marca pone en manos mías las ventas, inmediatamente digo que no. No tiene nada que ver. Es que tú no puedes poner las vendas y las ventas... Las vendas. Las vendas ahí se las puede poner. Las vendas. El gato, yo lo escucho decir mucho que la publicidad es humo, ¿no, gato? Tú lo dices mucho. Sí, para mí la publicidad... No, pero yo sí les digo una cosa, mire. Es un influenciador. No. No puedes poner las ventas en manos de la gente que llega a las redes porque es que no es así. La venta viene de tu producto, de cómo tienes tu empresa estructurada, de todo un plan de mercadeo. Pero si tú coges y le dices, si tú crees que reproducciones son ventas, no. No lo es. Se lo digo, en el mundo de las voces... Ya se han dado cuenta. Les voy a contar un esto. En el mundo de las voces, yo durante muchos años he sido la voz de una marca de motocicletas. Muy importante, una marca muy grande, muchos años, y durante un año dijeron no y probaron con otra voz. Y yo, ah, bueno, ok, listo, normal. Pues tuvieron que regresar porque se notó el cambio. Y la verdad es que cuando una marca elige, ya sea una imagen por ejemplo, Juan Pablo Llano o una voz, es algo muy importante. O sea, de verdad que es muy importante porque la gente se familiariza con esa marca y cuando yo la escucho en otra voz, la gente se desconecta. Es como cuando escuchamos a los Simpsons en España. No sé si usted, en algún momento en Europa encender la televisión y ver a Homero Simpsons que le digan Gomer y vamos Gomer, ¿qué vamos a hacer? O sea, de entrada le dicen Gomer. Las voces. Y mira que acabo de tocar un tema tan impresionante. Hay un man que me gusta mucho en internet que yo lo muestro cada rato. Hay un man que te gusta mucho. Al gato, se llama un canal que te lo resumo así nomás, un argentino. Y el man dice que el declive de los Simpsons fue cuando cambiaron la voz de Homero. Total. Claro, claro. Entonces imagínese lo importante a ustedes que están haciendo publicidad o que quieren que su marca de verdad se destaque, pues elija los que son. Aquí estamos. Somos el equipo de Manes. Vamos llegando al final de nuestro podcast. Señores, tengo una pregunta. ¿Cuál creen que es la red social con mayor cantidad de usuarios en el mundo? Instagram. Instagram. No. Facebook. Facebook es la clave. 3 mil millones de personas. Facebook. Yo cuando empezó Facebook, cuando empezó Facebook, que era como para encontrarse con sus amigos de infancia y todo el tema, ¿se acuerdan? Yo empecé y lo que hice fue empezar a recibir gente, recibir gente, recibir gente, recibir gente. Todo el que mandaba request yo lo recibía. Y me acuerdo que mi esposa me decía ay, vos con esa huevonada, Juan, mira, se te va a ver. No, 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 no. No, es que esto es un negocio. Claro. Pero ¿cuál negocio? Estaba empezando el tema. Yo, claro, yo eso como un negocio. Yo hablo aquí, lo que tengo aquí es una cantidad de leads y una cantidad de gente y empecé. Cuando llegó el punto en que ya no me permitía más. 5 mil. 5 mil. Facebook saca fanpage. Y ahí cambia la vuelta. ¿Y por qué? Y empieza todo este boom. Y Facebook empieza con esa locura de los videos, de empezar la interacción, el fanpage. Y ya empezaron las marcas a mirar los fanpage. Ay, ¿cuántos tienes ahí? Después aparece Instagram. Me acuerdo que en un principio eran fotos súper lindas. Yo invito a que todo el mundo vaya a ver su primera foto de Instagram. A ver qué es. ¿Eran foticos? Eran foticos. Yo tengo una foto súper linda de una nube. Tengo una foto ahí de unos libretos. Me acuerdo que estaba grabando una novela que se llamaba una Made in Manhattan. Y tomé una foto así en el camerino de unos libretos. Y tengo otra que es una nubecita y otra de una cucaracha. Eso era Instagram. Era como para los que teníamos cierta afición hacia la fotografía. Y en un principio los fotógrafos decían, no, ahora todo el mundo es fotógrafo pues con Instagram. Ahora resulta que todo el mundo es actor. Y aquí voy al otro tema de los actores. Cuando usted llega a un casting a usted le preguntan cuántos seguidores tiene en Instagram. Y hubo un momento en que eso se estaba volviendo casi... El referente. Importantísimo para tu casting. Pero ¿cómo así? O sea, yo soy qué? Yo vengo como actor, no vengo como... Influenciador. Influenciador de redes sociales. Ahora, sí es muy importante porque hay cuántos seguidores tienen, ¿qué tan famoso es? ¿Qué tan seguido? Entonces, llego yo a la pregunta. Yo soy actor y tengo un millón de seguidores, un millón doscientos, dos millones de seguidores. Y estoy haciendo casting con la liendra que tiene nueve millones de seguidores de hacer payasadas. Señor, respeto la liendra y su forma de hacerlo. Pero entonces hacemos el casting para un personaje y resulta que entonces pasa más a ser porque tiene nueve millones de seguidores. Pero también es la gran crisis de los medios, ¿no, Gato? Pero para ir terminando le voy a decir algo. Para ir terminando. El pelo de la liendra ya. Pues para ir terminando le voy a decir algo. Un reconocido influenciador venezolano pidió sus papeles para conseguir la residencia en los Estados Unidos. Cuando llegó a la entrevista el hombre sacó yo soy influenciador, mire lo que tengo y lo primero que le dijo ¿cómo se llama la persona que lo recibe en este caso? El cónsul. El cónsul llegó y le dijo importar tres pelos de una hueva a tus redes sociales. Y la venía es que se los arrancó y se los contó. ¿Cuántos tasespagas? ¿Cuántos esto? Eso no le importó para nada las redes sociales. Sí, es de forma. Luego para Marco que siempre nos... Sí, sí, pero es la verdad. Es la verdad. Hay que... Yo creo que todo es medida. Yo creo que las redes sociales van a empezar un cambio radical y nos estamos empezando a dar cuenta. Lo que acaba de pasar con Twitter es muy importante que este señor... Fuerte, fuerte, fuerte. Todo lo que va a pasar con las redes sociales, pero... Que este señor acaba de comprar y su mensaje fue muy claro. Deja algo sentado a futuro. Lo que está pasando con Instagram es muy, muy claro hacia dónde quiere ir. Y cómo se está convirtiendo todo en un monopolio. Y aquí les voy a recomendar otra cosita antes de que... Porque ya no estamos cerrando. No dejen de ver Playlist, la historia de Spotify, que eso es otro tema que vamos a estar tratando sobre cómo la industria de la música cambió por los medios digitales. También es una red social. Es una red social de la música. Nosotros estamos ahí y nos tienen que escuchar acá en Spotify. Spotify, manes. Vamos, chicos, manes. Sí, definitivamente Facebook creo que se va a repotencializar. Yo creo en eso. Así es. Bueno, los queremos mucho. Recuerden, siempre tenemos nuestros viernes, nuestras ediciones. Para mí no muere Facebook. ¿Qué cosa? Facebook. Para mí Facebook es muy adulto y eso va a ser que... ¿Qué mamá no tiene Facebook? ¿Tú hacen Facebook? Sí, por eso. Facebook es para vea. Pero los jóvenes no tienen Facebook y ahí va a morir. No, señor. No va a trascender. No seamos... Hay que respetar la parte generacional. Ahí puede haber un poder. Tú también. Yo tengo... Yo tengo una teoría y es que en realidad lo que va a cambiar ahora sí la historia de verdad va a ser el metaverso. Ah, sí. Yo tengo otra teoría en el caso de Facebook. Acuérdate que Facebook es de meta. Y es que todo el mundo cree como Kiko que se va a quedar en 35 de año. ¿No todo el mundo va a llegar a los 50 de la decencia? Bueno, nos vamos, muchachos. Facebook va para el metaverso y ahí es donde va a explotar la vaina. Además, Facebook es una de las que mejor es paga. Yo no uso Facebook. Yo no uso Facebook. Acuérdate que... ¿Tú usas Facebook? No, yo no uso Facebook. Yo sí. Bueno, los dejamos. Esta fue otra edición de podcast de Manes. Chao, el podcast. Pero ¿quiénes son estos manes? Juan Pablo Llano. Juan Pablo Llano. El gato Arce. El gato Arce. Kiko Ávila. Kiko Ávila. Y José Miguel Sánchez. José Miguel Sánchez. Todo lo que nosotras queremos saber de los hombres está aquí. Ellos son Manes, el podcast. El podcast.